¿Perdona usted al señor Cebrían que es un modelo perfecto? Porque este señor era un señor del franquismo, que hizo su carrera en el franquismo. Pero no le dio con un martillo en el policía a la cabeza. Ni yo tampoco, cara dura, gilipollas. ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Por qué hay testigos, señor Moa? No vuelvo a insultarme, porque entonces tendríamos otro tipo de discusión. Atiende al provocador. Pío Carmelo, por favor. Escucha lo que me ha dicho. Pío Carmelo, por favor. Una cosa, vamos a ver. Lanzar una acusación sin ningún tipo de pruebas, todos sabemos... ¿En qué página del Código Penal está escrito? No, atiende, 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 chico. Vamos a volver a lo que es un debate normal, porque esto no es un debate personal. Antes de nada, déjenme que pida perdón a los televidentes por determinadas palabras que se han escuchado aquí. Vamos a intentar que el debate vuelva a una tónica más sosegada. Pío, que te había cortado. Sí, bueno, me he enfadado un poco demasiado. Pido disculpas a Carmelo por alguna palabra que se me escapó. Pero la razón de mi enfado no fue que hablara de mi pasado. Yo he hablado de mi pasado, lo he expuesto en un libro de un tiempo y de un país. Oiga, usted tiene un pasado que le dio un martillazo a un policía. Oiga, ¿qué clase de discusión es esa? A mí, francamente, me lamento haberme enfadado tanto, pero creo que esto tenemos que cambiar de maneras de discutir. Bueno, yo primero aceptar sus disculpas, porque yo soy persona dialogante y soy persona templada, de verdad. Y aunque pueda parecer que en algún momento me enfado, pero lo cierto es que yo tiendo a la moderación, se lo aseguro, señor.